Bien, y para iniciar el programa les comentamos que cientos de trabajadores administrativos del sector público acataron el paro preventivo nacional, al sentir que sus puestos laborales se encuentran amenazados por el proyecto de ley de servicio civil. Todos unidos jamás serán vencidos. Bajo esta premisa, hoy centenares de trabajadores estatales salieron a las calles a hacer sentir su voz de protesta en contra de la famosa ley del servicio civil. Bajo el intenso sol, tomaron las céntricas calles del distrito del Tambo para participar del paro preventivo programado a nivel nacional. Deje sin efecto o que no se promulga esta ley. En primer lugar, que llame a los representantes de los trabajadores estatales, a las federaciones, a las confederaciones, a los sindicatos y sea una ley consensuada. Es decir, que el trabajador esté de acuerdo con esa ley. Es la única manera para solucionar este problema. De la movilización participaron miembros del FENUTSA, FENTUP, UNSP, el CITASE, CITRAMUN, la CGTP, el SUTEP, entre otros importantes gremios. Por un momento, en inmediaciones de la calle Real Libreña, los manifestantes quemaron llantas e impedían el libre tránsito. ¡No te repudia! ¡Oye un mentiroso! ¡CITASE, CITRAMUN! ¡CITRAMUN! 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 Sin embargo, los efectivos rápidamente lograron imponer el orden. De acuerdo al congresista Acacio Guaire, el tema aún no se ha debatido en el Congreso. En el caso de servir, aún todavía no se ha debatido ni en la comisión de presupuesto que en la cual está tratando esta iniciativa de ley. Y tampoco todavía en la... menos en el pleno, ¿no? Por lo mismo, consideramos que ellos quieren hacer llegar tal vez una opinión como debería ser. Asimismo, a su parecer, los maestros tendrían temor a la evaluación que se podría dar con dicho proyecto. Nos van a evaluar y nos van a votar o nos van a retirar el trabajo. Yo creo que si todos los profesionales están bien preparados desde todo punto de vista, van a responder. No creo que se trata simplemente de que sucede ello. ¿Ellos también que se direccionen los exámenes, evaluaciones? Yo creo que sí, pero lo que sí, como vuelvo a decir, es importante que haya equidad en la distribución de los ingresos a nivel nacional por el trabajo que hacen en cada uno de sus sectores. Hecho que fue denegado por Ricardo Quispe, representante del FENUXA. No nos corremos a la evaluación, una evaluación que tiene que ser transparente, que tiene que ser objetiva, inclusive debería ser una evaluación pública, pero eso es lo que no va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es una evaluación subjetiva, como en la década del Fujimori, que orientaron al despido masivo de los trabajadores. Ese es el gran riesgo en que estamos. Según han dado a conocer los trabajadores, en caso no se derogue la ley que atenta contra la estabilidad laboral, próximamente estarán participando de una huelga nacional indefinida. Es un paro preventivo a lo largo del país. Estaremos implementando de acuerdo a las acciones que se pueda establecer en Lima, que son las sedes de nuestras organizaciones nacionales, como también del Poder Ejecutivo Legislativo. Y esperamos que dé una pronta atención. Caso contrario, estaremos tomando medidas de mayor contundencia. Mientras tanto, desde horas de la mañana, trabajadores del Banco de la Nación en El Tambo permanecían encadenados, esperando que el gobierno derogue la ley del presupuesto para la negociación colectiva.